Encontraron el cadáver de la obra invisible, al cabo de casi de un año muerto, unos hogueros pintando el paso cebra del ayuntamiento, cuya avenida habían convertido en peatonal. Había sido chafado durante un año por todos los funcionarios, el equipo de gobierno, la oposición, sin que nadie reparara en que algo estaba mal en ese trozo de movimiento. Su cuerpo había recibido varias quejas de gente que tropezaba con algo que no veían. Incluso prosperó una reclamación de más de 15.000 euros porque un vendedor de seguros tropezó con algo indeterminado. Y se torció el tobillo culpando al ayuntamiento del descuido. Como era invisible, nunca se supo físicamente cómo era este hombre. Solamente se sacó el cuerpo envuelto en una mancha blanca de pintura que le cayó encima. Al saberse la noticia de que había muerto en tan penosa situación un vecino del pueblo, la gente que lo ignoró en vida sintió una gran pena y quisieron con unanimidad hacerle santo, bueno y mártir. El forense encontró un papel en su cuerpo solicitando que quería saber cómo estaba el proceso de una renta de inclusión que había solicitado. Detrás, en el dorso de su cuño y letra, estaban escritas las palabras. Descarto la mala fe en lo que voy a exponer de los servicios sociales y lo achaco a procesos burocráticos sin sentido ideados para que se desarrollen con mala fe. Sobre el caso que voy a explicar y que me afecta, donde el 21 de junio llevo solicitadas unas prestaciones. Y el día de hoy, 30 de octubre, a punto de entrar en noviembre, estamos en el mismo punto de partida. Solo que la situación es mucho más desesperante debido a que carezco de rentas. Expongo brevemente el caso, ya que tengo que volver al ayuntamiento a por los mismos papeles para ser registrados, que ya registré el 10 de agosto del 2020, de la renta de inclusión y la prestación PEI de 4 euros que cobro. Y que con eso, no crío ni las ratas. De las dos rentas, una llegó a su destino, la otra no. El lío viene cuando pregunto y me comentan que todo debe ser registrado, pero no es así, porque al final me dicen que todo debe registrarse, pero para ello hay que pedir dos citas previas. Citas que he solicitado, también habiendo registrado antes de la cita, el registro segundo, que ha sido descartado porque lo había hecho antes de la cita. Y en la cita, que fue la última, el 30 de septiembre, no me aclaró nada del registro. Tengo una larga lista de varios correos con instrucciones, citas telefónicas, así que demuestro que nada se puede aclarar. Por mi parte siento no tener nada claro, es así. Al final estamos como estamos y espero poder haber aclarado algo. De momento registrar que estoy en la indigencia absoluta y me espera algo peor. Estoy en espera de un juicio donde puedo ser condenado. Una candena seguramente que puede agravar mi penosa situación laboral y anímica. Por ser arbitrario, son delitos relacionados con la libertad de expresión. Bueno, cuando a través de este escrito podéis ver lo difícil que es entenderse entre personas. Deducimos por el proceso de martirio del hombre invisible que estuvo marcado por la burocracia en todos los planos de su vida. Pero no fue así. Nunca fue un error inducido por su propia imaginación. El hombre invisible estuvo condenado a muerte desde que se inició su proceso.